Tenemos con nosotros a un delantero que marca goles, Stefan Szepović. Ahí lo tenemos. Muy buenas, Stefan. El gran Stefan Szepović. Hola, muy buenas a todos. Un grande, un grande. ¿Qué tal? Pues nada, aquí en plegado. Pues estoy aquí en plegado, entrenándome y preparándome. Perfecto. Bueno, esta temporada estuviste con el Limasol. ¿Qué tal ha ido? Pues sí, la verdad que, bueno, objetivos del club y eso, pues al final no pudimos alcanzarlos. Eran, pues, pelear por el título y estar entre los primeros y entrar en Europa o ir a por la Copa. Y no pudo ser, pero bueno, a nivel individual, pues, sí que tuve una temporada buena. ¿Y este año qué? ¿Cómo es segura? ¿Tienes contrato, no? Sí, me quedo un año más de contrato. A ver qué va a pasar, porque bueno, no sé, vino un entrador nuevo, de Portugal, portugués. Un año más tengo de contrato, pero todavía no sé nada, porque por lo que entendí, igual, estaban hablando de bajar el presupuesto, no sé, así que todavía no he hablado con el club, pero a ver qué pasa. ¿Y tienes ofertas, por ejemplo, de aquí a España, para volver? Llamadas y eso sí, ofertas, todavía en firme no tengo nada, pero a ver qué pasa, porque si me sale algo que me atrae, pues, igual sí que me gustaría volver. ¿Del Málaga ha habido algo por ahí? No, no, todavía nada, todavía nada, no. Bueno, pues, te pregunto también por tu paso en Málaga. ¿Llegaste en invierno? Sí. ¿Ciertos minutos? ¿Cómo lo valoras tu paso por ahí? Sí, es verdad, llegué en marzo, tuve, pues, por decir así, unos diez días para prepararme y entrar en el equipo, la verdad que estuve muy a gusto, estuve muy a gusto, me encantó todo, la gente del club, los compañeros, pues, me recibieron muy bien y estuve muy a gusto. Al final, pues, no pudo ser de continuar ahí, pero nunca se sabe en un futuro. En cuanto a la temporada, ¿no?, y los números que hiciste, bueno, no jugaste muchos partidos, sobre todo los que jugaste, entraste desde el banquillo, pero aún así conseguiste marcar algunos goles, especialmente, pues, marcaste un doblete en el último partido. No sé, ¿con qué recuerdos te quedas de esos partidos? Como te dije, yo creo que fue algo muy bonito, fue por varios meses, pero que se quedó ahí y tuvo un impacto fuerte por todo, ¿no?, por el recibimiento que tuve en tan poco tiempo por toda la gente que está vinculada en el club y mis compañeros, excompañeros del equipo y la verdad que estuve muy a gusto. Sí que es verdad que, bueno, hice un par de goles y al final tampoco es que jugué mucho desde el principio porque también vine en mitad ya de la segunda casi vuelta y yo creo que me adapté muy rápido. ¿Te hubiese gustado llegar antes? Pues sí, ¿por qué no? Yo creo que un club como el Málaga, cuando te llama, es difícil de decir que no, ¿no? Y, bueno, luego te marchaste libre, ¿cómo fue esa oferta? ¿Te convenció más el salir al extranjero de nuevo? ¿Cómo fue? Pues, no, yo estaba, la verdad que cuando se terminó la temporada estaba por ahí todavía, estaba esperando con las ofertas que me estaban haciendo otros equipos también y esperando pues al club, al Málaga también para hacerme y hablar y pasarme alguna oferta o algo. Al final no fue así, no fue culpa de nadie del club, llegó un entrenador nuevo que tenía otra visión, otras cosas y, bueno, no pudo ser. Yo con la gente del club pues he encantado tanto con Manolo y todos los que están rodeados ahí con él y, bueno, al final no pudo ser, pero como dije, al final en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar. ¿Pero llegasteis a sentar, Manolo y tú? No, hablamos por teléfono. Bueno, habló con mi agente en España, con Mela Codro y estuvieron en contacto, pero al final, como te dije, llegó un entrenador nuevo que tenía, me imagino que otras expectativas, no sé, a lo mejor quería perfiles diferentes, no sé, la verdad que no sé y al final fue su decisión, es el que ha elegido el equipo y al final no pudo ser, como dije. ¿Tenías alguna opción para renovar de forma automática, por ejemplo, si marcas X goles o si juegas tantos minutos? ¿Había alguna opción de vincularte de forma automática? No, 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 no. Hicimos un contrato muy simple de llegar hasta final de temporada y fue todo así. Vale. ¿Y este año qué? ¿Has seguido al equipo esta temporada? Sí, sí, la verdad que sí, he estado siguiendo al equipo y bueno, yo creo que todos saben cómo fue al final, se empezó bien y al final pues lo más importante que, aunque nadie esperaba eso, yo creo que al final pues el equipo se mantuvo en segunda, que era lo más importante. No había muchos jugadores que seguían, ¿no? Porque en la plantilla se han hecho muchos fichajes y demás, pero ¿hablabas con alguno de dentro para ver cómo estaban las cosas? ¿Qué te contaban? No, al principio pues estuve hablando un poco con David, con Lombani, pero después tampoco sé que estaban en una situación difícil y tampoco quería darle mucho. El apoyo que le hicimos creo que fue bonito cuando se grabó el vídeo ese para el apoyo al equipo y yo creo que por lo menos en segunda tiene que estar, pero en primera debería estar el equipo porque se lo merece tanto como el club como la gente que quiera al Málaga. Y bueno, pues esta temporada ha habido episodios de en el club, cuestiones extradeportivas que, por ejemplo, se han sancionado a varios futbolistas, ¿no? Y yo te preguntaba si cuando tú estabas en la plantilla también ocurrieron casos similares. Sinceramente, el grupo fue muy bueno. Bueno, yo me encontré en un grupo muy fuerte, muy unido y no hubo problemas. Yo te digo cómo lo encontré yo y cómo me fui, ¿no? Después de eso ya no, tampoco seguía mucho desde dentro, pero yo creo que el año pasado sí que había un grupo muy bueno. Pero al final también había una plantilla, ¿dónde está la clave entonces para que de una plantilla a otra, que las dos tenían condiciones de jugadores jóvenes y demás, pasen estas cosas? ¿Tiene que ver con el entrenador? ¿Tiene que ver con los capitanes? ¿Por qué ocurren? No sabría decirte, sinceramente. Yo creo que al final, no sé, depende también de muchas cosas. Los jugadores, claro que tienen la culpa. Yo sé cuando estoy en un equipo y ocurren cosas, no solo cosas del entrenador, es cosas de nosotros, de los jugadores, que tenemos que transmitir lo que el entrenador pide, ¿no? En el vestuario. Muchas veces, pues, empiezas bien, después tienes una racha mala, acabas muy bien. Cuántos equipos han estado mal y en la segunda vuelta han dado un golpe sobre la mesa y al final, pues, muchos de ellos o subieron o se metieron en el playoff, porque la segunda es muy larga y es así. Así que depende de muchas cosas. No es solo o el entrenador o los jugadores. Hay muchas cosas que al final, pues, depende de eso. Vale, y una última pregunta por mi parte, antes de que algunos compañeros tragan sus respectivas preguntas. Has dicho que has cambiado de agencia, que ahora tienes un representante anteriormente. Estabas con Lian Esports, que fue por ahí un escándalo porque está investigado por delitos fiscales y blanqueo de capitales. ¿Cómo viviste eso y también si te influyó? Porque cambiabas de equipos y, por ejemplo, en el Sporting creo que había por ahí algo. Sí, yo hace mucho tiempo que no estoy con ellos. De hecho, desde la primera vez que estuve en el Sporting, cuando salí del club. Por muchas circunstancias, porque al final ellos fueron los que cada año cuando tenían un buen resultado en lo individual, pues al final me decían, no, es que hay que cambiar de equipo, no sé qué. Después yo me di cuenta por qué, claro, porque las comisiones que se llevaban eran obviamente buenas para ellos y a ellos sí que les iba bien de que yo cambiase de equipo. No solo yo, sino muchos de los jugadores que estaban en la cena. Vale, pues, Sergio Ramírez, por ejemplo, ¿tienes algo por aquí para Estefan? Sí, yo quería preguntarle un poco por el tema de cómo vivió el no tener afición en el campo, porque en esa época estaba el tema de las restricciones del COVID. No sé cómo afectó eso al equipo, si fue positivo o negativo. Pues, hola, Sergio. Pues, nada, yo por mi parte, pues, una pena de no poder disfrutar de la rosaleda llena, ¿no? Sí que he jugado contra el Málaga cuando estaba en el Getafe, pero nunca de local como jugador del Málaga delante de la afición. No sabría decirte, porque yo creo que para un jugador, en mi caso, es así. Yo creo que el respaldo de la afición es muy importante y no es lo mismo jugar delante de cero personas en el campo y delante de veintitantas mil personas, ¿sabes? ¿Algo más tienes por ahí, Sergio? Bueno, un poco sobre el entrenador, sobre Pellicer, ¿qué te pedía en ese momento? Pues, nada, como le dije antes, yo llegué en marzo. No fue fácil, porque tienes poco tiempo, ¿no? Pero, bueno, yo a la hora de español así y estar tanto en España, pues, al final yo me adapté más rápido de lo normal. Pero yo creo que el míster hizo un buen trabajo, el grupo muy unido, el vestuario la verdad que unido y como todos el recibimiento que tuve. Y yo creo que al final, obviamente, claro, siempre en la vida se puede hacer mejor, pero yo creo que se hizo mucho el año pasado. Dani Ramírez. Bueno, yo te quería preguntar si la temporada que viene, si el Málaga a día de hoy te llama para contar con el equipo, ¿para la temporada que viene aceptarías esa oferta? Hola, Dani. Pues, yo lo dije antes, nunca en el fútbol no sabes qué puede pasar. Obviamente, si llegamos a hablar, pues, puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar que yo acepte la oferta, no sé, tampoco, no puedo decirte por qué no hemos hablado. Si llega algo, he encantado de sentarme y hablar. Por mi parte, Borja Aranda. Perdona, no. Muy bien, Estefan. Yo te haría muchas preguntas, porque yo como soy muy aficionado al fútbol internacional, pues seguí tu carrera y con mucha curiosidad, ¿no? Porque hablamos de un futbolista que ha estado en Serbia, en Italia, en Bélgica, Israel, Escocia, España, Hungría, Polonia, Japón. Sí, pero ha sido un trotamundo del fútbol. Y creo que en un momento en tu carrera, quizás en ese apogeo en el Sporting de Gijón, cuando sales dirección al Celtic de Glasgow, es un paso importante en tu carrera. Creo que todos los que seguíamos al Sporting, que seguíamos al Shepovic, pensábamos que Shepovic era el momento en el que iba a dar un paso muy importante en tu carrera. O sea, has tenido una carrera muy importante, pero mi pregunta, te voy a hacer dos. La primera, ¿en qué momento crees que dices, a lo mejor no debí de dar ese paso, a lo mejor debí de hacer otra cosa, para haber ido mi carrera por otros derroteros en tu máximo apogeo? Mira, el problema es el que comenté antes, de agentes. Yo esa temporada en el Sporting, a nivel individual, sí que fue muy buena. Yo no esperaba, no sé, que me llame el Madrid o el Barça, pero sí que esperaba dar un paso normal, no ir cuatro pasos adelante, sino dar un paso normal para poder después dar más pasos. En ese momento, la gente que me llevaba, que era Allian Sport, pues ellos hacían lo que les apetecía a ellos y lo que para ellos era lo mejor. Yo creo que ellos querían esperar, como cada mercado, que era esperar el final del mercado y colocarme donde a ellos les beneficiara. Al final, fue por eso. La única oferta firme, firme que tuve fue del Celtic, que era lo que querían pagar al club, que el Sporting es lo que pedía más o menos. Es un club muy grande, obviamente, es uno de los más grandes en el Reino Unido, pero yo creo que fue un cambio muy, muy, o sea, de ir a España. Ese fútbol es muy diferente, es algo que a mi gusto, pues futbolístico a lo mejor no era para mí, pero bueno, al final era el único sitio donde daban el traspaso. Yo fui allí porque al final quise ir, si no me hubiera quedado a lo mejor esperando un mes más o… Pero al final es que pasó el último día, al final, porque yo estaba esperando, esperando, esperando y firme un septiembre, el último día de traspasos. Así que igual puede ser un error, sí, a lo mejor no, si me hubiera quedado un animal. Después me llamó el Getafe, que mi sueño era jugar en primera y al final pues volví a España. Es donde más a gusto estoy y donde mejor me siento es en España. Al final es donde los mejores números tuve y donde mejor estoy. Bien, esa era la primera y ahora la segunda, que siempre cuando hablo con futbolistas profesionales me gusta hacer esta cuestión porque creo que nunca os mojáis, te lo digo ya, Estefan, nunca soléis responder, pero yo te la hago. ¿Qué futbolista de los que has compartido vestuario es el que más te sorprendió por su nivel? Es decir, joder, qué bueno es. Y de la misma manera te pregunto, ¿qué futbolista que tú has compartido vestuario y has dicho qué bueno era, pero luego nunca llegó a explotar, nunca llegó a ser ese futbolista que tú pensabas que podía ser? O sea, nadie se moje y quiere decirme mojé yo, ¿no? Hombre, claro, porque tú eres un tipo además que conoces la casa, que conoces Málaga y que estás a gusto, hombre. Es el momento de contestar. ¿Pero me dices del Málaga o...? No, 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 de toda tu carrera, no digo de Málaga, digo un futbolista que tú hayas compartido que dijera, mira, el mejor futbolista con el que yo he estado entrenando es Pulanito. Y luego, por otro lado, que me digas, oye, mira, yo compartí vestuario con este chico que se llamaba Tal, que yo pensé que iba a hacer carrera en Champions o que iba a irse a un equipo importante y al final nunca dio ese paso, ¿no? Son esos dos perfiles, esos dos futbolistas con los que has compartido vestuario en tu carrera, no en el Málaga. A ver, yo... Es que en el Celtic estuve con Van Dijk. ¡Guau! Al final, con decirte que él, lo que veía yo, después igual me equivoco, que partidos que no eran importantes para él, por decir así, entre comillas, que eran partidos en liga contra equipos más pequeños, a mí me daba la sensación de que jugaba con un 30 o 40% de sus posibilidades al final. Y lo hacía como jugando contra niños. Yo creo que después se vio la progresión que tuvo cuando se fue a Southampton, de Southampton al Liverpool, y ahí está, yo creo que está entre las mejores defensas del mundo, seguro. No es que lo diga yo, lo dice mucha gente y en los entrenamientos se veía que tenía muchas cualidades futbolísticas, tanto futbolísticas también y fuera del campo, es un chico normal y corriente. La otra pregunta, pues, es que, no sé, no sé qué. Esa ya es más difícil, porque igual hay diez nombres, a lo mejor no hay uno solo. Y para responderte, pues, a lo mejor me lo tendría que pensar más. Bueno, me doy por contestado, gracias de todas maneras. Estefan, y me ha gustado lo de Van Dijk, es cierto que no recordaba que habías coincidido con él en el Celtic, que entrenar con él tendría que ser para ti como delantero un quebradero de cabeza. Sí, 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 con decirte que he intentado ir al otro central para no estar pegado a él. No, no, es una broma, es muy rápido, es fuerte, sabe jugar, es un animal, vamos, es un animal y jugar con él, pues, te hace mucho más fácil todo. Muchas gracias, Estefan. Ya que lo has dicho, Estefan, sobre el Málaga, no sé, ¿cómo es Juande? ¿Lo ves con posibilidades de llegar, por ejemplo, a ser un central top? Mira, el año pasado, cuando estuve allí, la verdad que ha estado jugando muy bien, es un chico trabajador, sabe escuchar a jugadores que tienen más experiencia, todo lo que le dices, pues, se puede hablar con él, que eso es importante, porque al final para un jugador joven y que tenga jugadores con más experiencia, que sepa escucharlos, pues, es importante a mí. Yo creo que sí, la verdad que no he seguido mucho personalmente a él como ha jugado este año, pero el año pasado, cuando estuve ahí, pues, sí que me sorprendió y dio un nivel muy bueno.